Yo me he criado en el fútbol argentino, donde es incluso más hostil de lo que es acá. He hecho prácticamente toda mi carrera en Europa, sé las presiones, he jugado y dirigido a los equipos más grandes del mundo, sé lo que hay en el ambiente del fútbol, sé la responsabilidad y la repercusión que tienen todas las cosas que hacemos los futbolistas y los entrenadores. En este medio, entonces no es algo que me sorprenda. No puedo separar, yo no programo a mi equipo para ganar como sea. No, yo creo que tenemos que tener argumentos, tenemos que tener ideas, tenemos que tener caminos para ganar. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo, que lo hacemos mientras estamos acá, que lo hacemos a propósito, me preguntaste antes por el tema del viaje, lo que hacemos cuando vamos a los viajes también es proyectar un poco lo que queremos hacer en cada uno de los partidos y eso hicimos en todos los viajes que hicimos, incluido el último. Yo entiendo cuando a veces cuestionan por la falta o por la inclusión de algún jugador dentro de la convocatoria. Y nosotros, y con toda la humildad posible, con toda la humildad se los digo, nosotros tenemos mucha más información que ustedes, no se enojen, pero es nuestro trabajo y nosotros contamos con mayores herramientas que ustedes. Sabemos los rendimientos específicos de cada uno de los jugadores y en base a eso hacemos la convocatoria. Y en ninguno de los casos, ya sea para el que está o para el que no está, hay capricho, bajo ningún punto de vista, al contrario. Toda la responsabilidad tengo. Yo soy el entrenador. Toda la responsabilidad tengo. ¿Y la autocrítica tiene algún argumento? ¿Cuál es su posición al respecto? La autocrítica, nosotros somos muy, pero muy autocríticos. Pero en algunos lugares corresponde la autocrítica. Ustedes quieren que yo sea públicamente autocrítico y yo no tengo necesidad de ser públicamente autocrítico. Soy el máximo responsable. Esa es, en definitiva, la conclusión. Esa es, en definitiva, la autocrítica.